En el panorama que enfrentamos en la Ciudad de México, algunos ciudadanos aún se resisten a tomar medidas precautorias para evitar el contagio de COVID-19. En Tianguis, de Iztapalapa y la Gustavo Amadero, así salen a comprar. Atención a la ciudadanía. Aviso importante. Debido a la contingencia sanitaria actual... A partir del 2 al 30 de abril, se suspenden inmediatamente las actividades... ...con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19. A pesar de las advertencias de autoridades sobre el peligro de la propagación del COVID-19... ...habitantes de las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa han decidido continuar con su vida normal. La gente parece que se siente como de vacaciones. Estas demarcaciones que tienen cerca de 3 millones de habitantes... ...son las que más casos positivos del nuevo coronavirus han presentado en la ciudad. Actualmente Iztapalapa tiene 441 casos confirmados y 34 muertes... ...mientras que Gustavo Amadero tiene 338 y 50 defunciones. Pero ni con estas cifras la gente se toma en serio el peligroso virus. Algunos dicen que ahora que la fase 3 ha sido decretada... ...y se tomarán en serio las advertencias. Yo no traigo cubrebocas, pero acá ya me pongo... ...que al principio como que lo agarrábamos de cota. Yo me voy a comprar unos guantes de látex. Todos traen sus cubrebocas, menos yo. No, como que esto se veía como que un... ...una sombra, o sea, como que lo creían y no lo creían. A algunos como yo no traigo cubrebocas. ¿Y por qué no lo traen, señor? Lo que pasa es que yo me tengo, sufre de ansiedad. Con imágenes de Hansel García para Milenio Noticias, Cintia Estetín.